Te vi jugando la final de un torneo Gran Slam, batallando contra Rafael Nadal. Y cuando juega Federer, a mí me gusta ver, cuando le pegas de derecha y le vuelves de revés. Mira esa volea, tiene tanta destreza, que avisen a los medios, que hoy se retira la leyenda. Y qué grande es Federer, todo lo haces bien, eres el más completo de cabeza a los pies. Qué grande es Federer, yo no logro entender, cómo hay gente que cuestiona el talento que tenés. Explícame, explícame, cómo hay gente que cuestiona el talento que tenés. Explícame, explícame, no puedo creer que alguien dude de Federer.